Nuestra alianza es con los ciudadanos, con Campeche. Por eso estoy en contra de la alianza de Alito con los dirigentes del PAN y del PRD para tratar de imponer a su sobrino como gobernador de Campeche. Estoy en contra de la alianza de Morena con personajes como Raúl Pozos, Renato Sales y tener detrás a Fernando Ortega y Roberto Sarmiento. Son los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre. Alianzas en beneficio de ellos mismos y no en beneficio de nuestro Estado. Soy Eliseo Fernández Montúfar, precandidato a la gobernatura de Campeche por Movimiento Ciudadano y nuestra alianza es con los ciudadanos.